A la que le están pegando duro y por todos lados es a la jefa delegacional de Miguel Hidalgo Xochitl Galvez Ruiz Ya quieren inclusive bajarla del puesto, dice el señor magistrado que por incumplimiento de sentencia Xochitl Galvez Ruiz, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada Mi querido Eduardo, qué gusto saludarte, pues la verdad es que, híjole, este tema tiene muchos años Tienes temas pero que te están sacando hasta del panteón, ¿no? Por ejemplo, este de la falta de incumplimiento de sentencia que el magistrado José Ramón Cosío Dice que va a solicitar que destituyan a la jefa delegacional Pero ahí ya comentábamos con Adrián Rubalcaba, que es ahora diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Que hay manera de cumplir, obviamente la decisión de los tribunales no nos resta más que acatarlas, ¿no? Y más tú como autoridad que en el momento de tomar las riendas de la delegación Pues te comprometiste a cumplir y hacer cumplir la constitución ¿Qué vas a hacer en este tema? Pues mira, primero explicarte el antecedente Yo no conozco un solo alcalde que lo hayan destituido por un desacato laboral o por un incumplimiento laboral Hay N juicios laborales Quiero precisar que este juicio laboral tiene que ver con un empleado de confianza Que desafortunadamente durante la administración de Gabriela Cuevas no pudieron Pues ahora sí que comprobar que el personaje en cuestión, que era un director de desarrollo económico En los tiempos de Aboitis, al que seguramente Aboitis le pidió su renuncia Él va y demanda a un tribunal, se desantiende el caso Él comprueba que no hacía funciones de confianza, aunque era un director Para mi gusto sí hace acciones de confianza Y para mí es un tema de dignidad Si tú vienes a trabajar en un gobierno, por ejemplo algún colaborador del presidente Peña O algún colaborador del doctor Mancera Y el doctor Mancera le dice, preséntame tu renuncia Pues tú la presentas, porque es un tema de dignidad Es un tema de principio Te invitan a colaborar en un equipo de trabajo Pues el señor en lugar de presentar su renuncia Fue demandó que había sido destituido de manera Moral o de manera ilegal Y nadie en atiende el caso Romo, todo el mundo empieza a batear el bote A Romo le cominan a pagarle a este personaje Que ya va en 4 millones y medio, 6 millones de pesos, imagínate Entonces, a mí me da muchísimo coraje de verdad Tener que pagar 6 millones de pesos que me servirían Para cambiar el techo a muchísimas vecindades De la colonia Pencil, de la Nahua, del Escandón Que se les están cayendo sus casas a las familias Porque de verdad los problemas de pobreza en esta delegación Habría que venirlos a ver Me da mucho coraje que habiendo muchas cosas que hacer En materia de servicios urbanos Pues se le tenga que pagar a un individuo Que no ha trabajado durante estos 8 años La cantidad de 6 millones de pesos Entonces, y también pues el ministro Cosío Debería de entender que yo no tengo ni la chequera La delegación no tiene chequera Yo no tengo, yo no puedo Dicen que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Por eso, entonces yo no puedo pagar una cantidad Si el gobierno de la ciudad no me autoriza ese recurso Y lo ponemos en una partida presupuestal Para poderle pagar al señor Entonces, yo lo que quiero dejar claro es Seguramente se le va a pagar al señor Dos, esto es la consecuencia de jefes delegacionales Irresponsables Que dejaron crecer este asunto hasta la Suprema Corte de Justicia Yo no quiero entrar en más polémica Yo tampoco me da miedo que me destituyan Finalmente a mí me nombró el pueblo Y si así lo decidieran los ministros ¿Por qué no tengo el dinero por pagarle? Porque no lo tengo Pues era una decisión de ellos Este... Me parece injusta Porque no lo hicieron con Romo Que durante... De manera reiterada Desacató esta sentencia Yo apenas estaba abriendo mi presupuesto El año pasado que llegué ya el presupuesto estaba asignado Este año todavía no se me abre el presupuesto Entonces no me han dejado ni respirar A mí ya se vienen los problemas encima Pero seguramente vamos a encontrar una solución De manera conjunta con los ministros Y sí dejar muy claro Que sí era un trabajador de confianza Que además no es cosa que haya caído en tu administración Que se fue dando Si nos lo permites, Xochitl Galvez Me gustaría buscarte en la próxima semana Para que platiquemos sobre los demás temas Y además 100 días ya de trabajo Desafortunadamente el tiempo ya ves que nos parte aquí al aire Pero sí me gustaría platicar contigo De cómo vas trabajando Y qué se está haciendo Si me lo permites en la próxima semana Con todo gusto y te mando un gran abrazo Igualmente